Una triste sonrisa tu labio dibujó Una indiscreta lágrima de tus ojos cayó Tu mano entre la mía y las hadas las dos De tener pretendida nuestra separación Y sin decirnos nada nos dijimos adiós Hoy en mi cruel soledad Fatal Tiene tu imagen a mí Sensual Tengo delirio forrerte Siento temor de perderte Vuelve otra vez a mi lado No te alejes de mí Y que no has olvidado El amor que te di No te alejes de mí Tengo delinio por verte. Siento el temor de perderte. Ven, lo traes a mi lado. No, no te alejes de mí. Y que no has olvidado el amor que tu eres.